En otra situación, mucho más pequeña, sí se asomó la desgracia, desafortunadamente nadie se explica si estos señores trataban de hacer algo diferente, pero lo que veremos en el video va a ser un poco impactante. Estas calles reducidas y muy empinadas en algunas regiones de Brasil son muy difíciles para estacionar un automóvil. Y aquí vemos a estos amigos cariocas empujando el auto, quién sabe para dónde o para qué, pero lo ponen cuesta abajo. Pero como que estos cuates no pasaron ni con un seis o examen de física, pero en una cuesta abajo todo tiene que caer, y más si tiene ruedas. Demasiado tarde, y sucedió lo que a legua se veía venir, y ahora sin carro y a pagar daños y prejuicios. Y se asomó la desgracia en este barrio, porque los señores por empujar el auto, tal vez hacer cosas buenas, lo que hicieron fue que era peor. No, porque el auto se fue y se fue y se estrelló allá abajo con otras cosas. Pobrecito, pero yo como que tampoco pensaron mucho al estar moviendo el auto ahí, y menos en su vida. Exacto. Pero bueno.